Durante todo el verano la cigarra cantó, retosó y descansó y sufanó de suerte y al llegar el invierno se encontró sin nada, ni una mosca ni un gusano. Fue entonces a llorar su hambre a la hormiga vecina, pidiéndole que le prestara de su grano hasta la llegada de la próxima estación. ¿Qué hacías tú cuando el tiempo era cálido y bello? preguntó la hormiga. Cantaba noche y día libremente, respondió la despreocupada cigarra. Así que cantabas, me gusta tu frescura, pues entonces ponte ahora a bailar amiga mía. La moraleja es, no pases tu tiempo dedicado solo al placer, trabaja y guarda de tu cosecha para los momentos de escasez.